Valencia, consultores inmobiliarios, nos ofrecen la esquina de Garay, Entre Ríos, del tradicional barrio Chauvin, este hermoso departamento de tres ambientes con dependencia. Al ingresar nos encontramos con un muy luminoso living comedor con vista hacia ambas calles, que cuenta con hogar decorativo. Mediante pasillo podemos acceder a dos habitaciones con muy buen ingreso de luz, una de ellas con salida a balcón sobre calle Entre Ríos. Baño completo, reciclado y hacia el fondo, cómoda cocina con ingreso independiente y salida a pequeño patio y una dependencia con baño completo con ducha. El departamento se encuentra en un primer piso por escalera y se destaca su buen estado de conservación. Su valor 98.000 dólares. Auspicio este segmento Valencia, consultores inmobiliarios. Comuníquese al 223-682-0719.